Estamos en el Club Alen, la peña, el chino Tapia, terminaba de formarse y se hizo una cena con toda la parcialidad boquense y uno de River. La presencia del chino, obvio, también de José Luis Piñeiro, con la camiseta boquita. Mirá, mirá, nada, aguante la banda de José, querido, vos te crees que yo, porque soy hincha de él. Ahí llegó el colo, ahí llegó el colo, gallo, no, ya se iba. Llegó Rodríguez, lo salto con la señora, ahí lo tenemos a Claudio, a Juaco, lo tenemos a Pipi Iglesia, lo tenemos al Tanito, hincha de River, pero ese día fue de Boca. Acá llegaba el corcho de Lisamburo con Raulito Ojeda de, ¿cómo era? De Guerdán Villeta. Llegó Luisito Martínez, Lucho, hincha de River, no, perdón, hincha de Boca. No me acordaba, vamos a ver que para mí, no sé por qué lo veía tipo gallina. Bueno, acá está la gente de La Peña, la que estuvo a cargo de la organización. La llegada del Chino Tapia, qué jugador el chino, ¿eh? Y qué jugador el de al lado, qué jugador Miñola. El Bali también. Toda gente hincha de Boca, Lujancito López, qué jugador, hermano, ese es el jugador de Talleres y de Vallimanca. Acá tenemos a la gente parada, otros sentados, aplaudiendo al chino, muy amigo del negro Miñola. Ya con eso le digo todo. El Chamba anduvo por Bolívar, el Chamba vino de noche, menos mal, ¿eh? Bueno, ahí el agradecimiento del chino para toda la gente. Ahí ven la gente de La Peña. ¿Cómo qué me vas a decir? De la dirección de deportes. Que me ofreció ser padrino de la... El chino que en un momento dado se emocionó y mucho por el cántico. Este escuché, que tuvo la oportunidad de agarrar el micrófono, no lo soltó nunca más en la noche. Me dijo el Petty, dice, no sabés lo que le gusta del micrófono, escuché. Eso me lo dijo temprano. A la una de la mañana cuando me fui, le digo, si tenés razón. Habló toda la noche el queijo. Bueno, saludando uno por uno, ¿eh? En todas las mesas. Vea, Yona. Che, que una pronta recuperación para Yona que estuvo jodidito, ¿eh? Pero quedate tranquilo, hermano, que después no te van a llevar para arriba. Bostero, el cabezón Vilmanda. Marito Lupano. Sigue saludando a Gareca, al Chuleta, a Guillín. Acá está la gente de la dirección de deportes, está Ramiro también. Allá lo vemos al Colo Pesali. Ahí, Jorgito Di Salvo, que no pagó la entrada. Comió pollo. Comió pollo, era el único que había, era el menú de pollo. Mirá, mirá, qué dos jugadores, papá. Qué tres, mirá, me había olvidado de este, hermano. Saludando también a Luisito. Hasta a Dieguito Mazuco. Diego mayor y menor. Sigue saludando a la mesa. Al doctor José de Buca. Lo había saludado al perro Miramón también. A Mauricio Morales. Le mintió un poco. El abrazo con un gran amigo. Matías Laveglia. Mirá, filmá, me dice. Pasó Borromeo y viene quién. Oscarcito de Moño de Módena. Genio y figura. Ahí está Bartolo Ruiz. El Taka Albano. Le mintió un poco a la pasada también. Ya, remerita firmada por los jugadores de Boca que se vendió el número. Mirá, 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 mirá. Saludame, por favor, a ese. Ese es de River, pero estaba gritando. Mirá, mirá, mirá. Eh, Tanito. Tano, Tano. A ver. Vamos, dale boca, dale boca. Con la entrega de plaqueta recordatoria para el chino. Con los chicos. El Peti. Mauricio, Cabrerita. Chino. Este es el cántico que le hacían en la cancha de Boca. Dice que el padre siempre era el que más le gustaba, ¿no? Y se emocionó, se acordó del papá. Le hicieron una bandera para ponerle a la bombonera. La bandera para el nombre de las tres hijas. Con el nombre de las tres hijas. Maka, Sofi, Clary. Tres mujeres, igual que el Chivo Pavoni. Todas hijas mujeres. Eh, y este... Y Ariel Borcillo me decía. Que la madre es... No quiero que se hagan de novio con jugadores de fútbol. Le dijo la madre. Calculo que la madre de estas tres chicas le decía exactamente lo mismo. Únicamente que se hagan de novio con Cristiano Ronaldo o con Messi. Bueno, después, nuevamente con el micrófono en la mano, Cuché López. Ahí está Palmera. El sorteo de la camiseta. Me cambiaron... ¿Sabías que me cambiaron los números cambiados? Sí, salió, por ejemplo, el 861 y yo tenía... No, salió 816 y yo tenía 861. A ver, López. Capaz que no la vamos a poner hincha de boca. 861, ¿qué te dije? Y salió el 816. Ah, el día que yo a Sopa voy a andar con un tenedor en la mano yo. La suerte que tengo, hermano. Hubiese sacado una foto con el chino. Ahí está Cuché nuevamente con el micrófono. Bueno, se lo pasó a Nano Viola, que de la Dirección de Deportes lo recaudó esa noche y con la camiseta la misma cantidad le dieron para Serena. Solidaria la Peña Boquense, todos por Serena.